Bueno, bienvenidos de nuevo a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a hacer algo bien rápido, bien rápido. Ayer sacó un episodio con mi amigo y nuevo compañero de la diestra, Juan Antonio Bettencourt. Escúchenlo, él es venezolano. Hablamos sobre Venezuela, tratando de descifrar este conondrum que es Venezuela, de cómo se llegó a donde están, qué alternativas tienen ahora para salir, de esta dictadura rampante comunista que implantó Hugo Chávez y ahora continúa Nicolás Maduro. Y dentro de todo esto, uno está buscando información para conocer más sobre Venezuela, entender cómo fue que llegaron ahí, qué cosas están pasando, qué fue los eventos que los trajeron a donde está y pues me encontré con un artículo del New York Times que lo descifró completo y quería entonces llevarlos a la parte que el a-ha moment, el New York Times abrió mis ojos, abrió mi mente, me hizo entender verdaderamente qué es lo que está pasando en Venezuela. Para que lo busquen después ustedes y me crean, búscalo. El artículo se llama Venezuela's autocrat is declared winner in tainted election. The result which would give Nicolás Maduro six more years as president was disputed by the opposition and the United States said it has serious concerns. El resultado que le daría seis años más a Nicolás Maduro como presidente fue retado por la oposición y los Estados Unidos dicen que tienen serias preocupaciones con el proceso. Entonces el artículo va, esto lo escribieron julio 28, hace varios días, por Anatoly Kurmanaev, Frances Robles y Julie Turkiewicz del New York Times. Excelente, te va a abrir los ojos, vas a entender verdaderamente lo que está pasando. Porque hace, te explica todo, todo lo que está pasando, la historia, María Corina, tiene un montón de contenido, que lealos ustedes. Yo quiero llevarlo a la parte que te abre, te abre los ojos y te abre, de verdad, es que se ilumina, el New York Times me iluminó, me iluminó. Vamos aquí a la parte. Ok. If the election decision holds and Mr. Maduro remains in power, he will carry chavismo, the country's socialist inspired movement, into its third decade in Venezuela. Si las decisiones de las elecciones, las decisiones de las elecciones, como si las elecciones necesitan una decisión, pero que las decisiones de las elecciones se mantienen, el señor Maduro mantendría el poder y continuaría llevando a cabo el chavismo, el movimiento socialista del país y lo llevaría por su tercera década en Venezuela. Founded by former president Hugo Chávez, fundado por el presidente anterior Hugo Chávez, Mr. Maduro y el mentor del señor Maduro, el movimiento inicialmente prometía levantar a millones de la pobreza. Una promesa que yo creo que hizo lo opuesto. Pero aquí va, aquí va. Nos están explicando porque te están dando el contexto. Es para entender qué fue lo que pasó. Acuérdense, el New York Times te va a abrir los ojos. For a time it did. Por un tiempo lo hizo. Levantó a algunas personas de la pobreza cuando los peces del pretorio especialmente estaban altos en las administraciones iniciales de Hugo Chávez. But in recent years, the socialist model has given way to brutal capitalism, economists says, with a small state connected minority controlling most of the nation's wealth. So que lo que pasó en Venezuela, es que el socialismo estaba funcionando. For a time it did. Pero en los años recientes, ese socialismo se fue desvirtuando y se convirtió en un capitalismo salvaje. Y eso fue entonces lo que trajo la miseria. Por eso es que paró de funcionar el socialismo. Porque ya dejó de ser socialismo y se convirtió en capitalismo brutal salvaje. ¿Por qué? Porque hay un grupo pequeño conectado con el gobierno que controla toda la riqueza de la nación. Es como, sí, sí, como tú sabes, ese capitalismo extremo de Cuba y de Corea del Norte, donde ese grupito pequeño controla todo, pues ese capitalismo salvaje. Ya saben, el New York Times nos abrió los ojos. El socialismo venía funcionando y surgió el capitalismo salvaje en Venezuela y destruyó a la gran nación de nuestros hermanos venezolanos. Arriba el socialismo. Y se divertirán Y se divertirán